Aníbal radicó el proyecto de zonas libres de impuesto. Presentó el proyecto para bajar las contribuciones. Aníbal insistió en el alivio a la clase media con un nuevo proyecto. Radicó el proyecto para eliminar el Ibu estatal. Todos alivios para tu bolsillo. Todos rechazados por la legislatura PNP. Aníbal cumplió. El PNP y Fortuño. Primero te fallan y ahora te engañan. Vota popular en las tres papeletas. Vota popular en las tres papeletas.